O sea, como que no me has visto Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nubia Un secreto entre el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das paro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer, por eso no te doy falo Me paso viendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí Soy egoísta No crees en abstinencia, yo no soy evangelista Pero si te porto como aparto de esta pista Atrévete, te vete como Calle 13 No sé qué haces, no sé qué haces tan perece Tú soy la amiga de location Que yo te caí y te doy penetration Siempre estoy en tu Astori No sé tú, tu Rapp Astori Suelta como A.T., es como Nori Y fumamos marihuana Mi cara solamente sana, baby No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das paro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy faro Tú el día sale en mi Explorer Que tengo novios son rumores Papi esperando hasta abajo tengo nores Mi cuerpo bien cabrón que ya yo solía en mayores Boteo fotos y siempre le das like Chiquita, pero grandota, soy de tu type En el gym apretada es por con la night Haciendo los squads pa' ti en el live Atrévete, te vete como Calle 13 Ya han pasado un par de meses Yo te mando el location Prende conmigo, olvida tu provecho Te necesito O sea, como que no me has visto Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nuda Un secreto entre el secreto con Dios Nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das falo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy falo No te doy falo No te doy falo